¿Cuánto vale el show? Amigos, nuestra próxima estrella invitada en ese especial de imitadores, un talento impresionante. Se trata del moreno Michael. Usted quedará sostenido con ese versátil artista. Su primera imitación, el sonero del mundo, Oscar de León. ¡Vamos! Muchísimas gracias, Geruito, por invitarme a tu programa. ¿Cuánto vale el show? Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera, sé que tú me esquivas de alguna manera. Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele, así te darán tu cuenta de si te encantas tú. Llorarás. Tú me hiciste sufrir. Llorarás. Y ahora quien ríe soy yo. Llorarás. Que no, que no, que sí, que sí. Llorarás. Ahora yo voy a vivir. Llorarás. Mi vida como yo quiero. Llorarás. Venga para adelante que me voy. Llorarás. En esta vida. Llorarás. Y sigo, sigo. Llorarás. Contigo, Guillemito, ya vengo. Llorarás. 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 Bueno, que tenemos el show nuevo Michael y ahora tenemos otro artista. Conocido por todos, Michael Jackson. No tenía música. Y no tenía nada. Y la gente no bailaba. Y la gente no bailaba. Era horrible. Y la gente no bailaba. Alguien no bailaba. Y la gente no bailaba. Y la gente no bailaba. ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno! ¡El Moreno Michael! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué increíble! ¿Cuánto vale el show del Moreno para Carlos Almenar Otero. Déjame reponerme de la impresión. ¡Ay, esa cabeza la he visto yo en otro lado! ¿Qué hace el peluquero? Tú no tienes horizonte. Tokio, Berlín, Londres, Buenos Aires, Nueva York, Los Ángeles, todos van a estar a tus pies. Están a tus pies a través de este show, de esta ventana internacional. Maravilloso. Qué lariñe, qué garganta, qué cuerdas vocales y qué cerebro musical. 200 dólares. ¡200 dólares! ¡Ya se me vuelve loco, maestro! ¿Qué dice Carmen Victoria Pérez? ¿Cuánto vale el show del Moreno para ti? Pues yo casi que ni digo nada con este afoguete, señor. Pero le voy a decir algo. Usted es la propia reencarnación de estos tres personajes que usted ha interpretado. Acuérdese de lo que le estoy diciendo. Por si yo, 200 dólares. ¡200 dólares en más! Carlito Donoso y su mono Kini. El mono ha trabajado mucho aquí con el Moreno, ¿no? ¿Cómo no? Hemos estado en el Festival Internacional del Humor y es uno de los pocos imitadores, caracterizadores. Y el Moreno, pues, con esa representación de Celia, acabó con otro personaje, además, que Michael Jackson lo hace excelente. y Oscar de León también, ¿verdad? ¿Tú cómo que andas en el humor, Chano? Oye, no, de verdad. ¿Eso por qué, Vale? ¿Por qué andas en el humor? No sé, Chano. No se anda con una cara así como estéreo de atrás. No sé, es una cara rara que tiene. Bueno, no importa. Este, ¿tú sabes qué? Por cierto, voy a contar un chiste inocente para que no digan. Este, venía... Ya se rascó el Moreno, ya está. ¿Tú sabes qué? Bien hecho. Oye, ¿por qué no le entregas con otra cosa en otra tarde? ¿Cuánto vale el show del Moreno? Estamos en una... 200 dólares, está un guardaestalda hasta que le tenga esta mujer. Ok, 200 dólares. Una cosita. Dígalo, dígalo. Yo quiero que me ayuden, chico, con algo más para poder alimentar bien a Pedrito que mira cómo te ha desflajado. Oye, ¿verdad, chico? Pobre Pedrito. Bueno, ¿cómo está? ¿Qué dice Tatiana Capote? Es que no tengo palabras para expresar. De verdad, qué grande eres. Es excelente. Interpretar a tantos artistas, pero de maneras tan diferentes, tan bien hechas. Yo conozco a Celia personalmente. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está viendo? Y te voy a decir que lo haces demasiado bien. Te felicito muchísimo por tu show, 200 dólares. 200 dólares más. Eris Hernández Zapalandra, Elizabeth. Realmente me siento muy complacida de verlo nuevamente porque he tenido la dicha de disfrutar muchos espectáculos del Moreno Michael y te puedo expresar que si esos personajes, esos tres personajes, te llegaran a ver, se sentirían tan orgullosos y sabrían lo buenos que son porque tú los interpretas a la perfección. Lo máximo, lo máximo, lo máximo te deseo para ti. Siempre lo mejor. 200 dólares. Muy bien. Y el coca, vaya. Vamos a cortar. 1.000 dólares para el Moreno. Moreno Michael. Usted lo vio por primera vez aquí. Y el señor Moreno Michael, miren cómo es. No tiene nada que ver con su invitación. Gracias, Moreno. Y por cierto, quiero que sepan que el programa ha sido a beneficio de Fundana, Fundación Amigos del Niño, que amerita protección.